Este es un video que he querido hacer porque quiero abrirle los ojos a todos ustedes que me están viendo especialmente a las damas que están en el proceso de pérdida de peso estas son cosas que van a escuchar que probablemente han escuchado antes y han ignorado o simplemente no las han querido escuchar porque no se las han querido decir, es probablemente probablemente el entrenador que ustedes han tenido no ha querido ser del todo sincero con ustedes pero yo si voy a ser sincero, presten mucha atención la pérdida de peso no es algo fácil la pérdida de peso es un proceso que nos puede destrozar psicológicamente muchas veces nos montamos en la pesa y estamos igual aunque hemos llevado la dieta por toda la semana nos vemos igual o peor de como comenzamos esto puede ser que una persona tire la toalla muchas veces hacemos las cosas bien y sin embargo las tallas no bajan otras veces nos entramos en pánico por no poder seguir el plan de alimentación como se debe seguir nos dejamos influenciar, rompemos la dieta, comemos lo que no tenemos que comer es un sinnúmero de cosas pero antes de continuar con esto yo quiero que ustedes entiendan algo lo que estoy a punto de decirles probablemente nunca se los ha dicho su entrenador probablemente porque tiene miedo a que usted escuche la verdad y termine yéndose para otro lado es muy probable que su entrenador utilice un método político de entre comillas engaños o simplemente una venta de ilusiones hacia las personas yo no soy así yo le digo a las personas las cosas tal y como son y cuando se trata de usted perder peso es un proceso bastante difícil si es difícil, no es fácil ¿qué sucede? la mayor parte de las personas que yo les mando un plan de alimentación o aquí en el gimnasio les doy un plan de alimentación ¿quieren cambiar algo? no no, si usted recibe un plan de alimentación usted lo va a seguir al pie de la letra esa es la primera dificultad la primera dificultad es que usted va a comer no lo que usted quiera comer sino lo que usted necesita comer y las cantidades que usted necesita comer no las cantidades que usted quiere ok el otro factor es que para usted poder ver resultados realmente usted tiene que llevar un plan de alimentación sin romperlo por lo menos por un periodo de 14 días por un periodo de dos semanas no es que usted lo va a llevar de lunes a viernes y sábado y domingo va a hacer lo que usted le da la gana no, no es así lo va a llevar por lo menos 14 días seguidos y preferiblemente 21 días para que usted realmente pueda ver cómo es que su cuerpo está evolucionando en cuestión de pérdida de peso y de disminución de grasa corporal ok eso es lo primero lo segundo es que no, no se le puede hacer modificaciones si usted se le entrega un plan de alimentación y su plan de alimentación incluye brócoli coma brócoli no lo cambie no lo cambie no busque lo fácil porque ahora mismo está buscando lo fácil en el plan de alimentación luego va a buscar lo fácil en cuestión de entrenamiento y no se trata de eso no se trata de buscar la conformidad no se trata de estar siempre donde nosotros queremos estar se trata de hacer las cosas de una forma diferente y a lo que nosotros necesitamos es un proceso largo el peso que usted adquirió no lo adquirió de la noche a la mañana fue un proceso valga la redundancia fue un largo periodo de tiempo por lo tanto va a ser más largo tal vez el periodo de tiempo en el que usted va a bajar esas libras de más ok es muchas veces un doble proceso hay personas que yo veo que necesitan aumentar el tejido muscular para poder recuperar su metabolismo antes de preocuparse en bajar la grasa ok hay personas que simplemente necesitamos apretar el músculo aumentar el músculo para después consecuentemente ir bajando el porcentaje de grasa pero no es solamente bajar la grasa hay que hacer un análisis físico hay que determinar donde está esa persona en cuestión de grasa versus masa ok otra cosa que la gente tiene que entender es que tiene que ser consistente realmente lo que es nutrición es una línea es una línea porque los macros son tres son los macros el aporte calórico de cada macro es el aporte calórico de cada macro ok hay carbohidratos buenos carbohidratos malos ya sabemos que son los que tienen alto índice glucémico los que tienen bajo índice glucémico ya sabemos que hay proteínas de todo tipo de proteínas pero al final de cuentas es proteína o sea lo que quiero decir con esto es si usted recibe un plan de alimentación de su servidor o de cualquier otro entrenador o nutriólogo que usted tenga sígalo al pie de la letra deje de buscar interrogantes deje de preguntarse y si busco por otro lado y si reemplazo la tuna por otra cosa y si reemplazo la carne de res por otra cosa simplemente sea usted consistente sea usted disciplinado o disciplinada sea cual sea su plan sígalo al pie de la letra y yo le aseguro que usted va a lograr muy buenos resultados pero tiene que antes de entrenar su cuerpo y entrenar su alimentación tiene que entrenar su mente esto es algo que usted tiene que seguir algo que nosotros le entregamos a usted y usted lo va a seguir al pie de la letra y usted va a lograr resultados siempre se lo he dicho a mis clientas en mis clientas entre todas ellas yo tengo personas que han visto resultados impresionantes y otras que han visto resultados mediocres ¿cuál es la diferencia? ¿qué caracteriza a esas personas que han visto resultados impresionantes? lo caracterizan dos cosas primero que estas personas confían en lo que yo les digo que tienen que comer y que tienen que hacer y lo segundo es que simple y sencillamente son consistentes hacen las cosas como las tienen que hacer y no andan buscándole cinco patas al gato ¿ok? ese es mi consejo que yo les doy la alimentación el mundo de fitness en cuestión de medicina deportiva todo lo que es ejercicio todo lo que es cambiar su cuerpo es difícil pero no imposible cualquier persona lo puede lograr siempre y cuando usted tenga confianza porque usted está pagando usted debe de confiar tenga disciplina constancia tenga rectitud seriedad en el asunto eso es algo que tiene que ver con su salud eso no es cualquier cosa hágalo de una forma formal hágalo de la mejor manera y logrará resultados pero vuelvo y le repito esto no es fácil si usted pensó que esto iba a ser papas papitas fritas dicen mis clientes no 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 esto no es fácil señor aquí le abro los ojos hay que sacrificar mucho a mis clientas ahorita tengo mucha gente en un challenge de 6 semanas tiene un precio de 99 dólares les doy una dieta para seguir en 2 semanas 2 semanas le voy a cambiar su plan de alimentación obviamente el plan de alimentación va a ir cambiando de acuerdo a los resultados que estén obteniendo y al plan en general que estas personas quieran lograr el cuerpo que quieran lograr sea agrandamiento de tejido muscular sea disminución de grasa corporal simplemente baja de peso lo que sea cual sea el plan es la siguiente fase de este ciclo de 6 semanas ok si usted me está viendo y usted está entrenando conmigo en cuestión de nutrición y usted tiene ese plan no cambia absolutamente nada de lo que usted tiene que tiene que llevar durante el periodo de las primeras 2 semanas 0 cheat day aquí no hay cheat day el cheat day lo pongo yo no lo pone usted porque yo sé cuando usted lo necesita sigue el plan espere el segundo espere el tercero y disfrute los resultados saludos a por aquí esto fue Eli Centro Personal y Coach Nutricional bye bye Adiós